Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie que tanto os encanta Quiero dar las gracias por todo el apoyo que hemos tenido, tanto en las buenas como en las malas Que en las malas es lo importante Vamos a seguir de momento con la serie porque tenemos ideas y capítulos que queríamos hacer sí o sí Aparte son capítulos que pase lo que pase van a venir bien, aunque vengan a romperlo, a hacer lo que quieran Van a venir bien para todo el mundo que venga a la obra Antes estábamos trabajando en las casas de allá abajo Allí, ¿y ves ese roto de allá? Y se ve lo roto Estamos en la parte de arriba que en cuanto a escombros, mira, todo eso, todo eso O sea, esto es un escombro, estamos en un escombro Madre mía, escombro total La idea es construir un parque de parkour Sí, sí, Alex, ¿y cómo vas a hacer un parque de parkour? Es una locura Pues mirad, todo esto evidentemente no vale para nada Pero mirad estos pedazos de bloque ¿Cuál sería la idea? Coger los bloques, hacer diferentes pisos, cementarlos y que haya diferentes superficies, diferentes niveles Para poder hacer un gato, un gato preci, una logis, un rebote, un brazo, pues miradlo con las paredes Así que sería limpiar un poquito, no un poquito, limpiar muchísimo Limpiar todo Limpiar toda esta parte de las paredes Es que tenemos el agujero aquí mismo Sí, tenemos un nuevo agujero Mucho más grande, por cierto Bastante, sí, sí, ha crecido O sea, aquí mejor no tropezarse ¿Vale, Joey? No prometo nada Así que eso, vamos a intentar limpiar todo esto Y empezamos con la construcción Gracias a todos los comentarios que ponéis ayudándonos Porque repito, esto va con buena intención Pero no tenemos ni idea de este mundillo Me has dicho que es importante mezclarlo con arena para que el cemento sea más fuerte Así que hemos pillado aparte el cemento, la arena Y estamos con nuestras bonitas parejas Hola ¡Y Dario! Y entre los otros cuatro, mano a la obra Vale, eso es lo primero que te iba a decir ¿Qué hasta aquí una matrícula? 832 Oficialmente estamos matriculados en la obra abandonada Sí, ¿no? Yo creo que tenéis cuidado y no tirar los bloques grandes Porque eso sirve para la construcción, ¿vale? O sea, vamos a tirar todo lo que es escombro ¿Qué es esto? Una parejilla Vamos a dejar una GoPro arriba para hacer un timelapse brutal Que se vea absolutamente todo Buen salto, date otra Todas tus puertas para arriba Arriba, arriba, ¿eh? ¡Madre mía! Impresionante Y ahora vamos a volar el dron para hacer también escenas y timelapse de dron Lo malo es que hace viento y no sabemos cuánto va a durar Pero hagamos que sea un capítulo lo más chulo posible ¡Que empiece la fiesta! 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 Minujil los platos a buscar amiguitas de dron de la nad maneira ¡Que empiece la fiesta! hay dos cosas que diferencian esto hay una muy positiva que es recoger y mirar y la otra es que a la superficie al no ser lisa la pala se traba muchísimo he encontrado un pedazo de puerta que estaba yo voy tramando de ponerla por ahí e ir a equilibrio podemos comprobar lo ancho que es y no entra nada más porque me llega a dar cinco infartos y llega yo voy a hacer eso y yo voy todo está yo voy a bajado hasta la punta baja para hacer un ángulo super chulo tirando la puerta y chavales ocupan de reforma hace falta más pala que ya sabemos que esto españa que uno trabaja y el mira que aquí queramos trabajar todos pero aquí estamos haciendo cola a trabajar oh my god y voy amontonando los ladrillos bueno hay que hacer todos y listas está acá vas a coger los ladrillos que sirven y amontonar los palos a que los guantes son la polla para coger todos los escombros sin rajar parte de la escalera suele ser un peligro de hecho mi novia cuando va bajando por aquí va con un cuidado y un miedo siempre se tropieza así que limpiar la escalera va a venir de lujo para todo mundo que venga a ver que se me acaba de ocurrir una idea a ver qué pasa me quita el cuba decirme tengo una idea tío mira 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 eso lo único malo es que esto está hecho pero mierda no sé a dónde saltar creo que voy a tirarme aquí vuelvo para arriba vuelto al trabajo no esto no valen no como está en ratillo vamos a intentar que sea todo listo y aquí para elegir vale para que la estructura aguante lo máximo posible mi amor tengo una cosa para ti de dónde saca esto lo tenía preparado en plan romántico de casa te gusta que bonito lo más peligroso este agujero es que al tener todos los hierros te puedes tropezar y es una aliada muy fuerte aparte que por ejemplo para arrastrar con la pala la pala choca pero bueno por ahora tenemos el agujero muy muy cerca está la cosa bastante avanzada y se nota que la pala choca con los huecos y por eso no se queda totalmente liso luego cuando hagamos un descansillo vamos a hacer esos tiros pero de ahí arriba poco se habla de hacer toques con la piedra chavala es todo nuestro esfuerzo tiene su primera recompensa Mira lo que he encontrado A ver, cógelo 10 céntimos Madre mía Bien, ya tengo todo el trabajo recompensado Perfecto, 10 céntimos la hora Dos chuchas De aquí a encontrarnos una Playstation 5 O un iPhone, no falta mucho Dios, la diferencia Chaval, eh Como consigamos dejar toda la esquina así Va a ser una locura, eh Digo, mi niña, vete a tu ladillo Y es una escalera que falta pulirla A ver Ya os digo que bajar así de tranquilo antes era imposible Llevamos un buen rato dándole duro Y toca un poquito de ocio De... Ocio Vamos a jugar a encestar de aquí al agujero, chaval ¿Bueno? ¡No! Ahí lo va Ahí lo va Ahí lo va ¡Hola! ¡Hola! ¡Niño! ¡Hola! ¡Han trao! Bueno, han trao De rebote Y don Alejandro, segura Madre de mi vida ¡Hola, GoPro! ¡Han trao! ¡A sugar! ¡Bua! ¡Se da mal! ¡Madre mía, bebé! ¡Uy, la GoPro, por Dios! Teníamos aquí esta GoPro grabando, que también vaya a ir a dejarla justo en el agujero. Y aquí es donde se ha roto el último ladrillo, desde ahí arriba. Imaginaros, darle un pepinazo a la GoPro de pleno y la GoPro que hace seis pisos para abajo. Y todo eso grabado en pof, o sea, en primera persona. Esta serie tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Os voy a poner una imagen que a mí me han venido muchos chavales. No han visto que estábamos aquí limpiando, supongo que nos conocerán. Y los hemos pillado, no rompiendo, porque nos hemos asomado en plan a ver lo que hacen y tal. Y están recogiendo los trozos que rompieron hace poco otros haters en el capítulo anterior. Y están recogiéndolo sin decirnos nada, por gusto, metiendo en una bolsa. Así que, verdad, que muchas gracias. Se agradece también el buen gesto. Y la verdad, esto también motiva y ayuda a tener más ganas de seguir haciendo la serie. Que porque haya dos o tres personas que quieran jodernos, si el resto también está ayudando y apoyando, merece la pena seguir luchando y seguir intentándolo. Así que, muchas gracias. Chavales, estamos teniendo una de curro. O sea, mirad todo el avanzado que estáis. Llevamos todo el día sin parar. Así que ya sabéis que para apoyar esta serie, para que sigamos haciendo capítulos, tenemos que llegar a los 12.000 me gusta. Que por eso seguimos aguantando en esta serie. Porque siempre llegamos a esa cifra. Y en este capítulo no puede ser menos, que creo que es de las partes más chungas que estamos haciendo y que más horas estamos echando solas y exclusivamente de limpieza. Suscríbete para ver más capítulos y vamos a terminar esta locura de terraza que va a quedar perfecta para poder construir el parque de parkour. Faltaría detallar esa parte, seleccionar los ladrillos, que aquí hay bastantes que puedan servir, que lo estamos acumulando ahí en un par de montones. Y ya estaría esta parte lista. Evidentemente tenemos también toda esa parte de ahí y de ahí. Pero como la construcción va a ser aquí, vamos a limpiar solamente esta parte de momento. Que demasiado burro le estamos dando ya. Antes se me olvidó decirlo, pero me ha hecho una paradilla para comer. Hemos pillado otra pala, más escoba y más palos de escoba. Y es que han durado nada, ni un asalto. Esto roto ya. Esta petada también. Invertir dinero vale, pero invertirlo que se nos rompa a los 5 minutos, moneda ruina, nunca lo he dicho. Estamos a hecho polvo ya. Queremos terminar la última esquinita y hacer el unboxing final. Pero de verdad que qué pedazo de trabajo, Joey. Pero el resultado, ojo, para lo que sea. Para la que sea. No, mirad que está súper, súper lisito. O sea, que ahora es que el suelo es rugoso, que no se puede limpiar con facilidad por eso mismo. Pero está quedando muy, muy bien. Literalmente, fijaros, que ya da la sombra en el agujero. O sea, hasta la luz y... ¿Qué hora es, tío? Son las 5 y media. Llevamos aquí desde las 9 o las 10 de la mañana. Hemos hecho un descansillo para comer. Este está siendo un no parar, un no parar y un no parar. Pero el resultado va a merecer la pena. Creamos todo esto bastante lisito para poder poner un muro encima de otro y hacer unas pequeñas estructuras para el parque de parkour. Y fijaros todos los huecos que tenemos. Y todo lo que hemos quitado. Ahora vamos a barrer para detallarlo. Y que no quede de mini escombros por ahí. Y así que sí, terminamos por hoy. ¡Qué flow, bro! ¡Dios, estoy pillando el truquillo! Sigo así. Esto para adelante. ¡Dios! Tengo la boca, la cara, todo lleno de polvo. Pero mirad el resultado. O sea, no sé si recordáis cómo estaba esto antes, que no se podía ni caminar por aquí. De hecho, si no os acordáis, lo vais a tener en pantalla en un segundo. Hemos tardado muchísimo más de lo que pensamos. Esto es de puto, de puto loco. Y ahora tocaría hacer con todo esto que hemos dejado aquí, todos estos ladrillos. Más los que quedan por ahí. Más todos los que hay por ahí, los que hay por toda la obra, que ladrillos no faltan. Tocaría construir el parque de parkour. ¿Quieres ver cómo queda el parque de parkour? Pues tienes que pinchar en el enlace de la descripción, que te va a llevar a Fluxer. Que es un enlace totalmente gratuito. Y encima estás apoyando un montón a la serie y al canal. No tenéis que descargar nada, hacer nada. Solamente pinchar y ver la segunda parte. Además que yo sé que estaréis terminando de ver este vídeo y diciendo ¡Joder, quiero ver ya el siguiente! Pues muy fácil, pincha en el comentario fijado. Te vas a Fluxer y te ves cómo queda el parque de parkour. Yo también tengo hype porque yo ahora mismo, evidentemente, no sé cómo va a quedar. Pero yo tengo ilusión, Joey. Sí, hombre, estamos todos igual. Y lo máximo nosotros lo vamos a dar como siempre. Así que nos vemos en Fluxer y nos vemos en la próxima también. ¡Hasta luego!